Una minga comunitaria de rutina terminó en una alerta para los vecinos del barrio Nazaret, ubicado detrás de la urbanización Velasco Ibarra en Santo Domingo. Al inspeccionar el estado del sistema de alcantarillado, se toparon con una preocupante novedad, enormes piedras y otro tipo de material acumulado en los ductos. Así lo dieron a conocer los moradores. Comprobamos que no solamente es una alcantarilla, sino son todas las que están colapsadas, con demasiada piedra y ármicos destruidos. Cosa que nosotros medimos del piso hacia la tapa de la alcantarilla, dos metros veinte, yo mido uno sesenta y uno y yo me tenía que agachar porque ya topaba la loza de la alcantarilla. Temen que con la llegada del invierno, las rocas sigan acumulándose, lo que podría ocasionar el colapso total de las alcantarillas y aumentar el riesgo para los habitantes. Nosotros ya hemos tenido inviernos fuertes y las alcantarillas se rebosan de agua. Al final hay una que colapsa, o sea, se levanta y se inundan todas esas partes abajo. Bueno, podríamos soportar el agua, pero lo que no podríamos soportar es que se revienten las cantarillas y esto se inunde todo el barrio y hay grandes gracias que lamentar. Imagínense aquí inundado el barrio y ya está pasando porque ahora con unas lluvias fuertes el agua se regresa a las tuberías. Tenemos muchos casos de nuestros compañeros pues que se regrese el agua y solo en unas pequeñas lluvias. No queremos imaginar en este fenómeno. Eso es de la vía Esmeraldas, eso es de la vía Esmeraldas, no sé qué vaya a pasar, Dios mío. Entonces esos árbicos, mire hasta dónde ha recorrido desde allá, eso viene haciendo siquiera, por lo menos hasta aquí, son unos 60, 70 metros. De manera encarecida solicitan a la autoridad competente para que se acerquen, observen y resuelvan este problema, pues ya varios técnicos municipales han acudido, pero todo se queda en visitas sin soluciones. Esperan que esta vez tomen cartas en el asunto. Que esto le compete prácticamente a la limpieza de los colectores a EMAPA, porque nosotros pagamos un impuesto por el alcantarillado. A los señores del municipio, al señor alcalde, a los técnicos a quien le competa, que por el amor de Dios nos hagan una visita, que no esperemos que mañana pasado empiece el invierno y nos encontremos con una sorpresa desagradable que esto colapse y aquí viven muchas criaturas, muchas personas adultas mayores y no queremos después tener desgracias que lamentar. Las más de 60 familias que habitan en este sector de Santo Domingo viven con la incertidumbre de lo que podría suceder más adelante. Asimismo, otro factor que preocupa a los vecinos es la presencia de personas de dudosa procedencia que usan la infraestructura de una exescuela que se encuentra en el sitio para pernoctar y consumir drogas o a su vez de a poco va siendo desmantelada.